Hola que pasa chavales, soy elpiros89 y seguimos en civilización 6 Estamos en guerra, recordad que acabamos la parte anterior entrando en guerra por recatar mascate Va a estar bien, por cierto, podemos hacer en Madrid una universidad, el banco, no está mal Un constructor no me sirve, un constructor no iría mal, ballestero La cosa es que quiero empezar a hacer unidades defensivas como fuera, puede ser bombardas y todo, ¿vale? Pero en principio, vamos a acabar esto, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer Hacemos aquí esto, esta ya se ha hecho de mi ciudad, nos hemos cargado a este, que por cierto, de puta madre Esto dice que se están transformando en mis ciudades, en mi religión, ¿vale? Perfecto 131 turnos Zaragoza, es una pasada, ¿vale? Y estas son 237, vámonos a irnos aquí Y vámonos de irnos aquí, vámonos ahí, e intentamos hacer... Me quedaré con un punto, y cuando tenga un punto solo, con eso podremos... Vamos a investigar, creo que vamos a investigar un poco por aquí, ¿vale? Vamos a irnos aquí Vale, quiero que sea, pero aquí una ciudad puede caer muy fuertemente, ¿vale? Para poder pasar por el trocito este Que por cierto, ¿esto qué es? Vale, maravilla, vale, 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 nada Tenemos otro punto gratuito, perfecto Que ahora creo que vamos a hacer las unidades... Vamos a bajar un puntito... Ahora mismo, ¿cuánto me cuesta esto? Unidades 22, no es mucho Eh... Vale, podemos hacerlo de los colores al 50% No sé qué coger... No sé qué coger... Ah, mira, aquí tengo... Ah, es verdad, tengo los de oscuro, no me acordaba Empieza la adquisición con una carga... ¿Puesto a todas las unidades religiosas? No Las rutas comerciales producen más dos a la alimentación Y más dos a la producción inconvenientemente No es posible... En realidad colonos ni fácil... Uy, está tranquilo Eh... Asaltante... Me hacía la fuerza aranciera en la producción Y más dos a la alimentación Se duplica el rendimiento de saqueo de rutas comerciales Inconveniente Nah Me hacía la fuerza unidad de todas las unidades de ataque cuerpo a cuerpo Inconveniente No se puede curar fuera del territorio No me tienta, ¿eh? Ninguna de estas Wow Eh... La verdad es que no me molan nada Yo creo que... Más 500... A ver Voy a hacer... Ciudades No lo sé, tío Más dos a la alimentación Más 50 al descuento Más 5 a la fuerza unidad de bárbaro No Más un servicio Yo creo que voy a tirar... ¿Cuál era el menos uno? Aquí está, aquí está Aunque ganamos ahora mucha pasta, la verdad Mira, confirmamos esta política De 99 De 99 Bueno No es suficiente Creo que no me sale rentable eso Pero bueno Ya veremos cómo lo hacemos Creo que tendría mejores cosas Un artiguo... Un artiguo... Eh... Un artiguo revelador que Noruega ha estado expandiendo Nuevo consentamiento de... Vale, no pasa nada Mi idea es mandar... A... Las unidades No sé cuánto le va a costar llegar Pero... No pierdas tu fe en la humanidad Que me ha caído Así de pronto Más dos puntos de gran artista por turno Más dos puntos de gran artista por turno En cada museo de arte Un ingeniero Buah Basura todo Vale Me has hecho esto Pues ahora tienes que irme a los caballitos estos Vale Eh... Vamos a tumbar este campamento Antes de seguir No vamos a ser idiotas Mmm... Espero que no me ataquen La verdad Esta ciudad En principio Eh... Holanda Se va... Va a haber una revuelta En esta ciudad En siete turnos Así que perfecto Este campamento bárbaro No es un problema Vale Se va a hacer fácil Este campamento bárbaro Lo voy a aguantar Es más Lo voy a cuidar Es más Le quiero... Claro, claro... Una galera Por 155 de oro Me da una galera Vale Aquí tenemos a Mulan Perfecto Eh... Está bien tío Quédate aquí En alerta Eh... ¿Qué vamos a hacer? Tú Vente aquí Un puto piquero No me jodas Vale Vamos a quedarnos ahí Ballestero Necesito que vengas aquí Correcto Ballestero Necesito que vengas aquí Vale Quizá Vale Quédate quieto ahí No me vende... No me parece mal Contratar una... Una galera Vale Y pegarme con este Vale Es que no me parece mal Aquí que podríamos contratar Son dos putas galeras Vale Pues aquí sí que te voy a evolucionar Gasto pasta Pero me da igual Eh... Por 300 de oro Me saco dos galeras En un momento Vale Así que no está mal Quizá tenía que haberla puesto ahí Pero bueno Vamos a ver Que tenemos aquí Un gran general Reclutamos un gran general Perfecto Eh... Me parece bien Vamos a empezar a acabar cosas Estupa Estupa Esto me parece muy necesario Vale Perfecto ¿Esto qué hace? Otroga un enviado Pues bueno Basura Por ahí dura Pero... ¿Qué se lo va a hacer? Eh... Yo voy a empezar a ponerme en todos Al menos uno Y este sabe que te vas a... Te vas a ir a Barcelona Porque te vas a pegar de hostias Contra todos estos Y Barcelona Dentro de poco Vale Pues necesito un... Y no es coño Voy a necesitar... Es un campo... Algo para curar a este tío Seis turno será mío Seis turno será mía Bueno, no tiene por qué ser mía Se vuelve Se hace cero vueltas, ¿vale? Perfecto Perfecto ¿Cómo? Vale Una ciudad libre de Gufus Socumbe a la presión extranjera Y envía una petición para unirse a China Putos chinos Eh... Vámonos por aquí Eh... Tu venta aquí Evoluciona Correcto Y tu venta aquí A la tontería Ya tenemos tres galeras No me parece mala idea Hacer esto Sí que es verdad Que perdemos pasta Pero tenemos tanta... Ganamos tanta pasta por turno Que no me parece... Nada malo ¿Qué es esto aquí? ¿Qué encuentras? Uy, esto tiene defensa ya Vale Vale, perfecto Eh... Me has hecho una puta ciudad ahí Había otro sitio donde hacer esa ciudad Oye, pues... ¿Esto qué es? Escocia Vale Eh... Anfiteatro Murallas medievales Murallas medievales Murallas medievales En todas las ciudades ¿Vale? Pues te vas a reír Pero tendría que haber dado la vuelta Para atacar por el otro lado Ahora... Por aquí no puedo ir Pues bueno Daremos la vuelta ¿Qué se le va a hacer? Tu delegado rufio Se ha enterado Que Guillermo Le ha advertido a China Que no interfiere en la agencia Multimillonario ¡Eh! Cinco turnos Vale Tú vente por allá Tú vente aquí Perfecto Claro, es lo que te digo Voy a meterme aquí Solo para ver Pero sé que me va a reventar Esa mierda Eh... Cúrate Me ha dado una tropa Un caballero Perfecto, ¿no? Vale Vámonos ahí Perfecto Y tú puedes volver Al campamento Vale Perfecto Bueno No me molesta Vale Y tú supones Que tienes que dar toda la vuelta Hasta... No, por ahí Ya te digo yo que por ahí No vas a ir Muy bien Hemos descubierto Que no podemos ir por tierra Con la caravana Vamos a ver cuánto me he quitado Solo para averiguar Cuánto daño me hace Treinta y tres Bastante Bueno, mira Tiene el monumento oscuro Que es bastante bueno Oh, un volcán Pero no me hace nada Vale Nada Nada Vamos a ir aquí A ver, tú Tú Tú, 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 tú ¿Qué hacemos aquí? Le damos un golpe Solo para hacer idiota Vale, tío Pues... Pensad a darme la vuelta Pero ya que estamos aquí Vamos a reventar a esto ¿Tú qué es? Guerrero águila Bueno Vale Obviamente Obviamente Me ha quedado claro Que no voy a poder hacer nada En uno para uno De repente no puedo mover con el ratón ¿Qué? ¿Qué cagada es esto? O sea, no puedo moverme con el teclado He tabulado para irme a Windows un momento, tío Y ahora no puedo hacer nada ¿Vale? No Me encantan los bugs de este juego ¿Vale? Bueno, vamos a ver a los mosqueteros Como revirme Buah, chaval Ah, se ha prohibido ¿Qué me iba a decir? Tengo un punto Lo gastamos aquí ¿Nos invitaréis de poner Me bajada? Por supuesto Podéis poner lo que queráis En mi capital Vale Esto es lo que quería ver yo Japón Gracias Le caigo bien A los japoneses Vale Lo que me ha quedado Lo que me ha quedado clarísimo Es que los ballesteros No voy a poder aguantar esa ciudad Ni de coña ¿Vale? Estos van súper fuertes para allá Así que tampoco tengo problemas ¿Qué pasa ahora? Producir o comprar unidades militares Con divisas elegidas Con la divisa elegida Serán más Con producción Vale Y voy a poner Comprar O sea Producir o comprar unidades militares Con la divisa elegida ¿Vale? Voy a poner Distrito ¿Qué hago, tío? Diría zona industrial Pero es que ya lo tengo todo Voy a poner campamento ¿Vale? Me parecen mejor los campamentos Vale Lo que me ha quedado claro Es que los ballesteros Aquí no pintamos nada Eh Producción ¿Vale? Y campus Bueno No está mal Ya tenemos la fragata Y los corsarios En un momento Eh ¿Esto qué es? Eh Me han puesto más 4 de oro Y más 1 de fe Por rutas comerciales No está nada mal Podríamos hacerlo sin problema Más subiendo Eh Vale Ese no está mal Vale No me hace falta nada de eso Ahora mismo Eh Vente aquí, porfa Porque la que te han dado No ha sido ni normal Vente aquí Y ahora que tenemos aquí Lluvia de meteoritos ¿Dónde? Ahí Tengo alguna tropa cerca Entiendo que no Este es el que más cerca está Podríamos tirarlo para que vaya aquí Son No muchos turnos Así que Eh Vamos a ir a por el carbón Obviamente Eh La estatua de libertad Mira, este está muy chulo Vale Estatua de libertad Y tenemos para Un gran ingeniero Aquí estamos Gran ingeniero Y A ver Voy a hacer una cosa chicos Voy a salirme Vale tío Se he reiniciado el juego Porque no me iba bien ¿Vale? Y ahora que estamos aquí Obviamente vamos a saquear esto Por 45 doros Que es una tontería Pero Así matamos más tropas Universidad de Madrid Este Te vas a quedar aquí Durmiendo ¿Vale? Aquí tengo un gran ingeniero Hostia Que monumento quiero hacer A ver Ahí hay un monumento Que es buenísimo Que ni siquiera sé si lo puedo hacer Que es el de Ni me va a salir aquí ¿No? A ver Quizás aquí Sí que me salga Tengo hecho No tengo zona industrial Pero bueno Os digo Hay un monumento Que mola mucho Y no sé dónde está Vale este Debe estar En la ciudad de Están industrial No hay ningún lugar ¿Vale? Este son 920 Este me tienta muchísimo ¿Qué monumentos podemos hacer ahora? Esto Más un licencia Por todas las casillas De costa de esta ciudad No está mal Más tres enviados Ni de coña Más un servicio Por entrenamiento Para todas las casillas Por entretenimiento Por todas las casillas Nada de igual Catedral de San Basilico Más un turismo No está mal Más dos alcultura El coloso No hay ningún lugar Debe estar Ayacenta De distrito puerto ¿Vale? No se puede construir Sobre un lago ¿Vale? Este entiendo Que lo podríamos hacer aquí Pero bueno Y aquí Pasaría Pasará igual No puedo hacer el coloso Porque No, correcto Debe construirse En bosques Más dos puntos Victoria diplomática No Torre de Valen Las rutas comerciales Internacionales Que parten De esta ciudad Tienen más dos de oro Por cada recurso de lujo En el destino Cuando se construyan Retroven en la ciudad Que no esté En un continente de origen Reciben centro urbano De coste de producción No está mal Hay muchas maravillas ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Por ahora no vamos a hacer nada Así que Este Esta carabela Tiene que venirse Por aquí ¿Vale? Vamos a mandarla Por allá a saco Correcto Este caballo Que se venga Para acá Por ahora Perfecto Esta también Que me dé la vuelta Y esta La voy a dejar aquí Defendiendo por ahora ¿Vale? Al menos Mientras esté Esa mierda ahí Y esto Porque aquí No puedo saltar Vale Pues vente aquí Y cúrate Y que te digo Que me han reventado Al ballestero Ya te lo puedo asegurar Vamos a meterlo aquí ¿Esto qué es? Este Lo vamos a dormir Total No estamos haciendo Ninguna maravilla Ahora mismo Madre mía Las religiones aquí Tengo que aguantar Si no me van a joder Vale Me pides Y me das Vale Una popella 20 de hierro 20 de carbón No De salitre por Durante No me voy a dar eso Tío A ver Que no das por esto No quieres Pasando Rechazo esa mierda No me puedes dar Solo eso Tío Es una miseria Por cierto Claro La camp Recuerdo Que la tenía puesta Aquí Que molestaba menos Vale La voy a cambiar de sitio Ahora Vale Perfecto Uh Ahora se ha hecho más igualado El combate Vale Vamos a combatir aquí Hay un río Ah no Vale Perfecto Aquí tendríamos de ganar Perfecto Vale Esta unidad puede irse aquí Por ahora Si Vamos a dejar esta unidad Por ahora aquí Eh Cuarteles Por favor Astilleros No 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 Que coño Astilleros Hay que hacer ya La zona industrial Y la verdad Bueno Me da igual una que otra Perfecto Tenemos la posibilidad De hacer otra ruta Cúrese Señor Unidad 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 Tu ida Ah vale Eso está claro Por lo de represaria Esto no es nada Una ciudad extranjera Eh Es verdad Se ha revuelto Eh Una Eh Holanda ya no tiene lealtad suficiente Para conservar la ciudad de Arnter En su imperio Las direcciones cercanas Que ejercen lealtad O usen fuerza militar Podrán Mira Ah pues mira Según a mí En un principio Perfecto A esto es a lo que me refería yo Vamos aquí Me ha pañado Vamos a saquear Esto Perfecto A ver Esto es Madrid Madrid El acueducto Si que habría que hacerlo aquí La presa que me da Nah Me da igual Reserva Data Tres alojamientos Más dos Más tres Más uno Más uno Buah Miseria todo Barrio diplomático Mediante la imponencia Tu hija recibes un favor diplomático Por cada delegado O embajado En una ciudad extranjera Más uno enviado Si se construye al lado De un centro urbano Esto que me da No 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 es complicado No 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 Esto tampoco está mal Vale Son todo lo que tengo de religión Vamos a hacer comerciante Por ahora Centuario Murallas medievales Cúrate por favor Vale Ahora tenemos aquí La posibilidad de hacer A ver Este sería Incremento Tiene la producción De todos los No No me tienta Ascender esta He hecho la de Tengo esta Realmente no me sirve de mucho Yo quiero esto Se puede construir Mejora No está mal Este tenemos Lo de crono Cimiento de la ciudad Tu rutas comerciales Vamos a hacer este Logística Más que nada Para que tener un 20% más Al crecimiento de Madrid Me puede venir bien Por ahora Esto se queda en pause Te puedes meter aquí Y podemos Hacer esto Y evolucionamos Perfecto Tío Yo encantado Vale Claro El problema que tengo yo ahora No te voy a dar Rechazar Trato El problema que tengo yo ahora Es que Cádiz O Podemos aceptar eso Tenemos un montón de De favor De favor diplomático Cuanto más mejor Vale Digo Lo que estoy hablando España tiene esto Aquí tengo que hacer un 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 lugar sagrado seguro Aquí o en Barcelona Incluso que no sea aquí En su momento Me puede venir bien Vale Aunque a mi Toqueta ciudad No está mal Es un poco Mierder Buena esa De atacarme a mi Como si no me hubiera hecho No La verdad Vale Ya que tu Te puedes curar Más 7 El esfuerzo de combate Contra A luchar contra un En un distrito No Vamos a seguir esta línea Que no está nada mal Vale Córdoba Esto lo tengo hecho Pero lo tengo hecho En mal sitio El astillero Me viene muy bien Lugar sagrado No me interesa tanto Como por ejemplo Un campamento En una zona como esta Ahí tenemos un campamento Ballestero Ballestero Vale Si no te puedes tirar al mar No me va a hacer nada ¿Qué unidad tengo aquí? Esta Contra defensa fortificada Me parece muy bien Tu Momento de irte aquí Y yo en Madrid Va a ser momento De coger Y comprar Ah puedo comprar Unidades militares Hostia como mola Bombarda No no Apóstol Y no puedo comprar 520 vale No puedo comprar otro Pero dentro de poco Si Vale Cúrate A ver Vamos a ir aquí un momento Para ver Buah Es que Estoy bastante jodido Vale ¿Qué me hace falta? Pues hombre A lo mejor el vampiro Que por cierto ¿Dónde está mi otro vampiro? Aquí Estamos hablando que No puedo hacer esto A ver aquí Voy a mirar si puedo hacerlo aquí Aunque seguramente Lo haga en esta de aquí Vale Este vampiro Podemos fortificarlo Que te follen ¿Cómo vamos aquí? Eh Pero Espérate Espérate Rechazar ¿De qué me sirve Hacer un Déjame acabar esto? Prefiero acabar esa guerra Ganando un poco De puntuación Y ya está Cuatro puntos de victoria Y promedio de cautrices Todas las ciudades Todas las ciudades Dentro de ese casilla Siempre Vale Esto ya está acabado ¿Qué vamos a hacer? No sé 20 turnos Para llegar aquí Imposible llegar ¿Sabes? Este ¿Qué tenemos? Esta me mola ¿Vale? Banco Me parece bien Y ya tengo 519 Ya voy por uno Tío Por casi No puedo hacer otro Universidad Perfecto Otra ruta Alas de oro Mira Me gusta más Dunkerque La verdad Comenzamos ruta He dicho Dunkerque Pero realmente no Dunkerque Vale Aquí sí que puedo hacer esto Correcto Me voy a esperar Porque seguramente Vayamos a por esta ciudad De aquí Que falta 7 turnos Vale Estoy ahí Necesito otro apóstol Para combate ¿Vale? Necesito ya Igual que tengo este aquí ¿Dónde está? Ah vale Igual que tengo este aquí Que no está mal Necesito Otro por aquí Es que fíjate Está pasando por aquí Me está destrozando La partida La verdad Quiero que vayas ahí Quiero que vayas ahí Caballería Quiero que te tienes ahí también Ahí tengo una ciudad Que no es nada ¿Vas a quedar por ahora? Quédate ahí Que no me molesta Hostia Pues no había visto Ese campamento Putadón Lo de ese campamento ¿Vale? Esto es muy importante El carbón Me va a decir Dónde voy a hacer Seguramente Las siguientes Las siguientes ciudades Que por cierto Barcelona Se va a poner la pila Ya a hacer ciudades Te lo puedo decir ¿Cuánto le queda a Barcelona? Esto 7 Que putada Vale Perfecto Vamos a ver Esto fuera Esto tengo Este que no me molesta Este que no me molesta No me molesta No me molesta Vale Hemos perdido eso ¿Cuánto te va a costar llegar aquí? Joder 200 años Vale Llega aquí primero Vampiro Vente aquí Correcto Apóstol Tú como tal ¿Quién ha creado esta religión? Bueno Te puedes venir aquí Vale Madrid Otro apóstol Porfa Perfecto ¿Qué haces? Tengo bombardas Bueno No es una mala idea Ferrocarril Vale Solo se puede construir Con un ingeniero militar No cuesta carga alguna Pero si uno de hierro Y uno de carbón Eh Sí Vale Quiero hacer eso Eso es lo que necesito Vale Esta caravana por aquí Se va a quedar aquí Quietecita Vale La vamos a dormir aquí Tú vente allí Y tú vente allí Vale Tú por ahora Es que No me sirve de nada Vale Tú Te puedes tirar agua Perfecto Y tú bombardas Y de todo Arsenal Vale En principio Podemos hacer otro ingeniero militar Porque ya no puedo hacer Más ingenieros militares Pues no lo sé Tío Arsenal Vale Vale Hostia 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 Importante ver esto Carbón aquí Lo he dicho Ya sabía yo que aquí va a caer una ciudad cerca Mira ahí tenemos carbón Aquí van a caer dos ciudades seguro Pero ya Vale Necesitamos ese carbón Porque va a ser el que me salve el culo Pues aquí tres de carbón También El carbón ahora con la época industrial Me van a ir muy bien No sé si encontramos más carbón Pero bueno Quiero una ciudad ahí seguro Quiero revisar Aquí tengo salitre Que no es un problema Salitre que tampoco es un problema Y quiero ver si encontramos más carbón No encuentro más carbón Vale Quietos 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 Vale Ahí tengo salitre Aquí debería caer una ciudad Y no la estoy haciendo Vale Sí, ahí tengo carbón Vale, vale, vale Lo primero Veamos Tú Hacemos Vamos a hacer esto Eh, tíos Necesito Necesito que vengas para acá Pero echando leche Vale Vale Este necesito que venga Que aquí tengo Mira Está entrando en mi territorio Como si no hubiera Como si no pasara nada ¿Vale? Y eso no puede ser Nada Duérmete aquí Caballero Puedes entrar aquí Valle Esto es aquí Tu vallestor aquí Podemos aguantar un turno Templo Fábrica Mantenimiento 2 de oro Requiere energía La pregunta es ¿Qué ciudades de aquí Tengo con energía Y qué ciudades no tengo con energía? No lo sé Pero ya te ojo Que va a caer primero No sé Un puerto no lo puedo hacer Un campamento Sí A ver Plata Claro, es que sería esto Requiere la fábrica Pero es que no tengo Ah Más 3 es la producción Cuando tenga Energía Perfecto Vamos a hacer fábricas En dos lados Dos de movimiento Esto puede ser ahí Y dos de movimiento Perfecto Espero que ese trabajador No se mueva mucho Eh, no Rechazar trato Quiero acabar con estos 16 turnos Piqueros Vale Lo dicho Necesito tener ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, aquí ¿Esto quién es? Ah, Arabia Uh, qué bonito Perfecto Vamos a ver Eh Barcelona Necesito que me hagas Un color ¿Vale? Vale Tú tira para allá Tú tira para allá Tú disparale aquí Perfecto Perfecto Ah, ¿puedo disparar otra vez? No Ah, no Este turno no Pero el siguiente sí Eh, tú Encárgate de esto Es experiencia que ganamos ¿Vale? Ya que tengo carabela No entiendo Porque esto tendría que ser Un paseo por el campo ¿Vale? Y no lo es Vamos a cargárnosla Los miembros ganan Uno de oro por turno Por cada uno De sus enviados ¿Cómo, cómo? Si los miembros Completan todos los adjetivos Antes de que Eh, los miembros Los miembros ganan Uno de oro por turno Oh, no está mal No, sigue metiendo Vale Eh, lo dicho Tira para acá Tira para acá Echando leche Que quiero matar a estos Vale Tú te vas a salir por acá Quieto ahí Que no me cuesta nada Tengo dos enviados Un enviado aquí seguro Y otro enviado aquí Hay que tener en cuenta Que esto Tener un enviado es Más una producción En la capital Y en cada ciudad Que tenga un taller ¿Vale? Básicamente me da más una A la producción En todos los lados Vale Perfecto Bueno, no pasa No pasa nada ¿Vale? Aguantamos bastante bien Ese trabajador Me está pidiendo fuego Me está pidiendo Que vaya para allá Echando leches A cogerlo Ups A mí no me afecta ¿Qué pasa? Eh, diga lo que diga El Presidente de Cultura De la Aire Industrial Empezó en España Perfecto Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Obviamente quiero Lo de los constructores Más 3 de la producción De constructores Seguro En lo del mantenimiento No me acaba de volar Así que lo vamos a poner aquí Este también es muy importante Y así que lo voy a quitar Más 3 de la producción De el campamento Vale No Los de defensivos Sí Estos son todas Las unidades militares ¿No? Para unidades Unidades cuerpo a cuerpo Navales Vamos a quitar A las unidades navales Vamos a hacer esto aquí Esto aquí Y esto No, esto también aquí ¿Vale? Correcto Eh, maquinaria de la producción A las maravillas Necesario ¿Vale? Y ahora Me hacía la producción defensivo Distritos Y unidades cuerpo a cuerpo Y anticabalía Y distancia Me parece bien ¿Qué más podemos hacer? No, cabalía me da igual Vale Unidades navales tampoco Yo creo que voy a poner 50% de descuento Unidades Seguramente me valga la pena No, unidades navales Sí que lo voy a dejar Aunque no lo voy a gastar Ahora mismo Eh, estás viendo Que me sale más rentable No Me hacía la obligación de terreno Bah, es que esto es una tontería Todo A ver La de 15% de maravillas 50 colonos y constructores Sí Son importantes Edificio ofensivo Y campamento también Y unidades de Cuerpo a cuerpo también Seguramente lo que acabe poniendo Sea Eh, lo de 50% De esto El coste de mejora Confirmamos Vale Perfecto Perfecto Hay que jugársela, ¿vale? Hay que bajarle la vida Poco a poco Y esta es la forma Mejor que hay Tú vente aquí Y tú vente ahí Vale, perfecto Mi vampiro Puede reventar cabezas Tú Ves detrás de este Tú normal, ¿eh? No me jodas Que le vuelo A la cabeza Vale Ah, quieres un combate Uno para uno Sin camisa Perfecto Eh, algo que podemos hacer aquí A ver Vamos a hacer esto Que son dos turnos Aquí En Cádiz No Quiero que me haga hacer La zona industrial seguro Más uno La producción Aquí, ¿vale? Perfecto Eh, vamos a hacer a Víctor Nos vamos a Víctor Y por ahora Al Víctor Lo vamos a poner En Cádiz ¿Vale? Aquí tenemos No, ya está, ¿no? Ya lo he puesto No, vale, vale No he dicho nada No he dicho nada Nada, es que tengo Muchos mierda Muchos misioneros, ¿vale? Eh, necesito defensa A ver, ¿tú qué tienes? Me aventa la fuerza Vale Tira para allá Sí, vale Tú vente para acá Correcto Vale Hay que tumbar A estos idiotas Vale Sabíamos que el Valle Estorio iba a sufrir Así que no pasa nada Buah Es que encima También hay carbón aquí Es que va a caer Una ciudad aquí Pero vamos Si va a caer Una ciudad ahí Para recortar todo eso Me da el carbón De esta zona Tengo que mirar Toda esta Toda esta isla, ¿eh? Pero que aquí va a caer Una ciudad Segurísimo, ¿vale? Ahí Justamente aquí Me va a dar las ballenas Me va a dar el carbón Hombre, una carabela Pues eso no es Moco de pobo De pavo, ¿eh? De pobo Moco de pobo 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 Combate uno para uno Vale, lo reventamos Perfecto Esta unidad por ahora Creo que se va a quedar Aquí fortificada No, aquí en la montaña ¿Vale? Fortificamos aquí Esta unidad Vale París Me parece aceptable Eh... Fábrica Me parece aceptable Campamento Me parece aceptable Tú ¿Dónde están? Este se ha pirado Vale Pues tú para arriba Vente a Barcelona, ¿eh? Y lo que necesito hacer Y no es coña Son ingenieros industriales Vale Tú Córdoba Este tío se ha pirado ¿Vale? Vale No, pues nada Vamos a ver Cómo lo organizo Tú tienes los del combate, ¿no? Eh... Tú vente Aquí Perfecto Y tú vente Aquí Perfecto Lo que significa Que entre media De estas tres ciudades Necesito un templo Para curar a mis tropas Si no, estamos jodidos ¿Vale? El vampiro revienta Lord Pika Perfecto Este en principio ¿Puede disparar una vez? Vale ¿Cómo? 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 ¿Por qué no se ha movido? A ver, espera, espera Se supone que tenía uno de movimiento Ah Puede disparar Pero no puede moverse Muy bien Todo eso Pues hasta la unidad Me encanta esta mierda ¿Sabes? La inteligencia de este juego A veces Deja mucho que desear Vale Por un momento Pensé ¿Cómo? ¿Te ha hecho el puerto en una isla? Muy inteligente, eh Por tu parte Me ha hecho el puerto en una isla, tío Ah, no, es una ciudad Aparte Ah Vale, vale, vale No lo había visto Vale, vale, vale Pues nada Mi unidad más tocha A la basura Literalmente Y todo por Gilipollas ¿Vale? Mira Rechazar trato Obviamente Eh Y mira que me he quedado con Me he quedado de mil Madre mía Que soy yo de milagro, tío Guau No me esperaba eso Eh Mira como ha quedado Por cierto Como hemos quedado Batalla contra la carabela No la he hecho, ¿no? No Pero bueno Aquí va a haber una ciudad seguro Pero primero Creo que la ciudad siguiente Que voy a hacer Va a estar aquí La marina tiene tradición Y futuro Vale, perfecto ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Eh, lo del puerto Ahí se queda No le mola a nadie Ni menos a mí ¿Podemos intentar calmear? Gracias Disparo aquí Perfecto Perfecto Me hace con la fuerza Contra unidades de anticavería Me hace con la fuerza Atacar unidades a distancia Y asedio Me parece perfecto Si saqueamos Me recupero La 50 de salud Vale, perfecto Claro, no puedo pasar Uff Eh, vuestras Ya me le perdon Vale Hacer un trato Necesito Apertura de frontera ¿Vale? ¿Qué costaría? Vale Aceptamos Gracias Tampoco me ha pedido mucho 11 de oro Y uno de oro por turno ¿Vale? Hasta que no No me ha aparecido Un abuso Muy bien Ya no puedo atacar Perfecto Saqueamos esto Así nos curamos de vida Y mis unidades Ya no pueden recibir daño Ahí puedes atacar Perfecto Perfecto Venga Ahí estamos Pues muy bien ¿No? Eh, devolverá su fundador Mascate Ahí estamos Lo gobernante de Mascate Presenta sus respetos a España Tras convertirse en su primer Su 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 cerano En el mundo Lo he dicho bien, ¿no? Su cerano en el mundo No solo eso Sino que he hecho la misión ¿Vale? En principio La hemos hecho Eh ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver ¿Qué podemos avanzar? Podemos avanzar a esto ¿Esto qué? Mejora Aumenta la población De la ciudad Hasta 15 Esto ya lo tengo hecho No me desagrada ¿Vale? Creo que vamos a hacer esto Por ahora Tenemos un enviado Que se lo vamos a mandar Ya que sea ahí mismo ¿Vale? Por cierto ¿Y este trabajador? Ah, me lo han tirado Con el trabajador Y todo Eh Trabajador Con 5 Piezas Perfecto Vente aquí Como Cuando puedas Y Y Quieto, quieto, quieto Que vamos a hacer Una cosa muy chula Como por ejemplo Atacar a esta carabela Atacar a la vela Vale, atacamos aquí Puto vampiro La que revienta ¿Vale? No puedo fortificar ¿Cuánto le queda esto? Un turno ¿Vale? Pasamos turno Eh ¿Esto ya es mío? Si es de mi religión Pero no es dominante Vamos a ver ¿Quién ha creado las religiones? Importante Eh Islam ¿Quién la ha creado? El Cairo Arabia Entiendo que Arabia es Escocia no es Vale Por lo tanto Aquí sí que podemos tirar Vale Este he dicho Que pasemos turno Fortificamos ¿Vale? Rechazar el trato No me interesa para nada Dar cosas Sí que es verdad que yo tengo A tope 80, 80, 80 Y no puedo bajar Pero bueno Lo importante ahora es el carbon Eh Pero ya lo he liberado, ¿no? Sí, pero me pone que no está liberado A cero de una Cuando sí que la ha liberado Por cierto Menudo duelo tenemos aquí, macho Vale La emergencia de su estado Eh Con Noruega ha finalizado Y la hemos superado con éxito Pero ¿Qué nos depara el futuro? Pues que yo lo he hecho Vale Y entonces ya no debería estar en guerra con Noruega Sin más la paz Vale Vale Me da 10 por turno ¿Tú puedes ver esto también? Vale Pues dame 10 por turno 12 acepta 14 no 13 no Pues 12 Eh Y firmar la paz Aceptamos Peliquito de enzema Perfecto Vale ¡Ey! ¡Es verdad! ¡Eh! ¡Mira Sancho! ¡Mía! ¡Qué mona ella! ¡Qué mona es esta ciudad! Vale Vampiro Necesito que vengas Yo creo que lo voy a hacer aquí Quiero probar hacer aquí esto Obviamente Conservamos la ciudad Perfecto Tú Vente aquí Dame esto Tú Vamos a quitar esto del medio Monumento Porfa Lugar sagrado ¿Dónde sería lo suyo? Vale Vamos a hacer aquí un lugar sagrado Oye Pues me está reventando Me voy a ir a curarme ¿Aún no puedo? 5 turnos Vale Cúrate Bueno Realmente Te puedes curar dentro Ballesteros Ah no Mierda Ballesteros Caballeros Vente por aquí En principio aquí Y aquí Lo podemos curar Bueno Puedo juntarlas ¿La junto? Vamos a formar una flota Ahí estamos Perfecto Y la voy a unir con esta ¿Vale? Por lo tanto Voy a hacer una flota Súper chula Junta Espérate Tengo tropas Que han revolucionado ¿Cómo? Ah esta Vaya hombre Que cagada Eh ¿Por qué tengo aquí un caballero en Valencia? ¿Quién me lo ha dado? Supongo que alguna unidad militar Si no No me lo suelen dar Eh Vale Vente tú aquí Vale Perfecto Este hemos quedado Que es el de Vale Vente a la fuerza De combate Estás tocado Sí Vale Puedes irte aquí Y te curarás Este no es mío Pero sí que podemos hacer aquí esto Perfecto Eh Hemos llegado tarde Pues nada Vente de fiesta tío Vale Ah no Me lo ha dado Es verdad Me lo ha dado el explorador El caballero Entiendo Al explorar los Al explorar los Eh Los meteoritos Mola ¿Qué queremos? Una ciudad aquí Seguro Una ciudad Aquí Seguro Y que no la ponga Aquí Y ya me venga Para todo La pondremos aquí Y ya me vendrá Para todo Vale Tú Te queda otro punto Tenemos esto y esto Vámonos aquí Vale ¿Alguien puede hacerme Un ingeniero? Un ingeniero Ay Tú puedes hacerme Ahora ya Vale Me has puesto Ah no No me has hecho lo que yo quiera El astillero Los cuarteles Vámonos los cuarteles Vuelvete aquí Y te curas Correcto Vale Vente aquí Vale Vente aquí Correcto Vente aquí Vente aquí Cúrate anda Porque vaya hostia Nos ha andado Vente aquí Bueno pues casi Podríamos haber atacado Este Cúrate aquí Tú puedes hacer Puedes hacer un update ¿Vale? El vampiro A mí aquí Esto Vale Fijaos Lo que ¿Por qué hago esto? Porque en la anterior Estuve probando el juego este Y en la anterior partida Vi que Esta unidad Da unas mejoras brutales A ver Lo que me refiero Fijaos Lo que da Estos recursos Si me deja ¿Vale? Pero bueno Cuando acabe el turno Ay que pesados son Ay Frocarril muy importante El canal no metiendo tanto Bloque blindado Bueno Es una tontería Y el canal de Panamá La completada Unos dos canales Adyacentes Vale no Esto vale Fijaos Esto Que en un principio No daba nada Ahora me da 16 de alimento Y dos de producción O sea Loco Quiero hacer otro en Barcelona Seguramente ¿Podríamos hacer otro? No lo sé Me lo voy a jugar Vale Vamos haciendo aquí esto Fortifícate ahí Revientale la cabeza Ahí estamos No era un problema Vale Quiero que de la vuelta Hasta aquí Un gran mercader Reclutamos ¿Qué ofrece este maravilloso hombre? Tu rutas comerciales A tus propias ciudades Obtienes más 0,5 de oro Por cada distrito Especializado que haya En tu destino Otorga Un enviado Después de esto Bueno pues Una basura realmente De grandes personajes Hay algunos que valen la pena Y otros son Malísimos ¿Vale? Fijaos que ahora ganamos 155 de pasta Por turno Lo que en sí Es un poco Una pasada Duérmete aquí Correcto Y Vale ¿Esto qué hacía? Me la juego aquí Vale 573 Vuestra embajada Se ha incorporado perfectamente Claro Estábamos en guerra Pero tampoco Era una guerra Simbólica ¿Vale? No No ha sido una guerra De verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Por cierto Sigo sin tener carbón Lo que me está empezando a mosquear De que no haya hecho Ninguna ciudad Para el carbón Es más Tiene pinta Que la primera ciudad Que voy a hacer Va a ser aquí Porque veamos Es que tengo que romper Eso como sea Pues no es coña Quiero matar eso Veamos porque No es coña A ver Aquí hay tropas Pero ninguna Ataca Así que Jodido estoy Ya me dirás Como taco esto Si esta no la puedo matar Esta no la puedo matar Y esta no la puedo matar Y aquí no puedo yo asaltar Bueno entiendo Que podríamos hacer un asalto Directamente Desde aquí ¿No? Vale Pues mira Vámonos a la costa Vámonos A la costa Y vámonos a la costa Perfecto Vale Como esta no la puedo matar Ni puedo hacer nada ¿Dónde quieres ir tú? Aquí tengo un caballero Y uno de esos Vale Tú vente aquí Perfecto Madrid Planta eléctrica y carbón No quiero Me da igual No tengo carbón Así que Como si no hiciéramos nada Puedo hacer uno de ocio ¿Cómo vamos de Servicio? Cero Un cambiamento de ocio ¿Dónde? Tampoco que me mole nada Veamos El acueducto Si que me tienta ¿Vale? Vale Aquí está eso El vampiro Ah si que puedo hacer otro aquí Vamos a hacer otro vampiro aquí Descansar y parar No puedo ¿Vale? Lo digo porque aquí si que tengo ¿Dónde tengo? Me falta un Ah vale Este está aquí Perfecto Y ese va a ir ahí Correcto Tú ¿Qué vas a hacer? Olvídate de toda esta mierda ya Y vente a buscar Cosas como por ejemplo esto Tengo que Mira Ah tengo carbón ahí Vale Vamos a toda leche A por esto Esos dos Y eso ¿Dónde hay un campamento bárbaro? Zaragoza Lo dudo mucho Pero vale Bueno es que aquí Mira esta ciudad Tío Con dos de carbón Los edificios o proyectos de Madrid Vale si Como no tengo electricidad Pues Da igual Uff Es discutible Que la raza Vale tenemos ferrocarril Vamos a hacer esto Vale Entiendo que la fábrica Es muy importante Y yo entiendo A ver Quita Uno Dos Uno Dos Ahí La verdad es que sí Aunque la voy a poner aquí A ver Uno Dos Uno Dos Tres Pero que aquí tengo un más Tres de La voy a poner ahí En la ciudad El vampiro Se va a quedar ahí Que este vampiro ¿Cuánto me da? A ver Más 15 y 5 de producción Te quejarás A ver ¿Cómo? ¿What? Vale ¿Lo puedo aprovechar? Espérate ¿Cómo que no puedo aprovechar eso? ¿No puedo aprovechar? O sea ¿Me está diciendo que esto No se puede aprovechar? Ah pues No lo puedo aprovechar Pues de puta madre Entonces Vale Tú quédate aquí Tú quédate aquí Vale Ballestero Ponte por ahora aquí Trabajador Aterriza Perfecto Y en principio Vamos a ver Donde Nos hace falta algo O vamos ganando territorio No Yo creo que vamos a ir En una granja Vamos a poner granja Si tú lo que haga falta Y ya está ¿Vale? Vete a Zaragoza Vale Bueno Realmente Tú Ballestero ¿Puedes ponerte aquí? Bueno Ahí me vale Vale Eh Tú Ponte aquí Ponte aquí Cúrate Tú vente aquí Y que se cure ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atacar con el Ballestero Y después haremos un asalto con la caballería ¿Vale? Este Claro Este problema que ha habido Que este he puesto aquí Este lo he puesto aquí Y aquí tengo esto Vale Pues tú vente aquí Que está súper lejos Pero vale la pena ¿Qué es esto? Noruega Hércules Hércules ¿Cómo era la canción de Hércules, tío? De Pascu y Rodrik, tío Pero bueno, tío Vamos a dejarlo por aquí Seguramente Espero que os haya gustado este capítulo Como siempre Dale a like Suscribir Comentar Y nos vemos en el siguiente capítulo De Zip6 Tío No sé si me molaba la serie Pero quería subirla igualmente Me hace falta subir esta serie Vamos a ver esto ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? Más 50 producción de espías Este es muy bueno, ¿vale? Ahora mismo gano 10,8 Si pongo esto para los espías Vamos a poner lo de los espías, ¿vale? Confirmamos Y el tío lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Nos vemos en el siguiente capítulo De Zip6 Adiós Adiós